Muy buenas noches, señora presidenta. Son cuatro reservas, intentaré hacerlas lo más pronto posible. Adelante, diputado. Con su venia. Las remesas son el principal flujo de divisas en el país por encima de las exportaciones de petróleo y de turismo. Se estima que para el año 2024 alcanzarán un récord de 68 mil millones de dólares. Los mexicanos en el exterior envían remesas que se destinan en su mayoría al gasto en consumo en bienes y servicios. Eso tiene un impacto importante en los recursos que obtiene el gobierno por la recaudación del IVA. Es decir, no solamente envían a sus familias, sino también a las arcas del gobierno a través del IVA. Esta reserva tiene el propósito de ajustar al alza en 36 mil millones de pesos el monto estimado de recaudación por concepto de IVA. En el dictamen se ha sustentado que la enorme cantidad de remesas que vienen de nuestros migrantes debe visibilizarse, porque este es un aporte a las finanzas del Estado que se sustenta para que después, posteriormente, a la hora de discutir el presupuesto de egresos de la federación, sepamos que hay una aportación que es fundamental y que ellos hacen. La segunda reserva tiene que ver con el trabajo de cuidados. Es necesario plantear un incentivo fiscal para las personas físicas que contraten personas para trabajos de cuidado de infantes, niñas, niños, personas con discapacidad, con enfermedades graves terminales y adultos mayores. Este 3 de octubre de 2023, el INEGI presentó los resultados de la primera encuesta nacional para el sistema de cuidados. De acuerdo a esta formidable encuesta, que de verdad recomiendo que la leamos, en nuestro país 58 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares, pero esta responsabilidad recae casi exclusivamente en las mujeres. El INEGI reportó que de 31 millones de personas que brindaron cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares, 75 por ciento son mujeres. Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, a cuidarnos desde el nacimiento hasta la muerte, pero las personas cuidadoras también tenemos derecho a nuestro tiempo propio, a nuestro desarrollo. Un estado de bienestar cuidador puede proveer medios para liberar el tiempo y aligerar el trabajo de cuidados de las mujeres. En este caso específico, propongo un estímulo fiscal para efectos del impuesto sobre la renta de hasta 50 por ciento del pago realizado que se hace a la persona contratada, es decir, que quien contrate se le dé este estímulo fiscal. Tercera reserva sobre trabajadoras domésticas. La tercera, esta se propone un incentivo fiscal para personas físicas que contrate y den de alta ante el INEGI a trabajadoras asalariadas del hogar. Con información del INEGI, en septiembre de 2023, se tenían registradas 61 mil trabajadoras del hogar en el INEGI, pero de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2022 había 2.5 millones de personas de 15 años y más en el trabajo doméstico remunerado, es decir, el número de las que están aseguradas es bajísimo. Existe una enorme brecha entre las asalariadas del hogar que están trabajando y las que están registradas en el IMSS. Es pertinente que cambiemos esto. La cuarta reserva propone establecer un incentivo fiscal adicional al que ya se señala en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para aquellas empresas que incrementen el número de personas empleadas que tengan discapacidad motriz o sean adultos mayores de 65 años o más. Contar con una discapacidad o tener más de 65 años son dos barreras difíciles de remontar. A pesar de tener la competencia laboral, no consiguen un empleo. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, el 44% de la población con discapacidad o una edad mayor percibe discriminación al solicitar empleo. Es por eso que proponemos que haya un incentivo fiscal a quienes los empleen. Es cuanto, señora presidenta, compañeras y compañeros. Muchas gracias.